muy buenas chavales como estamos aquí dani de nuevo para los que no me conozcáis bueno hoy traemos otro tutorial para principiantes avanzados y se trata del foot jump voy a poner un vídeo porque un poquito difícil de explicar este truco para que lo veáis directamente así no quedan dudas aquí lo lleváis pues ya habéis visto en lo que consiste el truco es un truco de una dificultad yo diría que en media bien depende de la rampa vamos a enseñar a hacer en un plano inclinado que yo creo que el mejor lugar donde se puede aprender este truco y muy progresivamente vamos poco a poco y hacerlo sin riesgo y sin miedo lo primero que tenemos que aprender para realizar este truco es a meter el pie en la rueda delantera para frenarla y levantar la rueda trasera esto lo vamos a hacer en el suelo de esta manera yo creo que este truco se puede sacar en dos primer día lo vamos a invertir en hacer el movimiento acabo de mostrar y en sacarlo a mitad de la rampa el segundo día ya lo sacaremos en la parte de arriba de la rama es practicar el truco tal y como es pero en mitad de la rampa quedarnos a una altura en la que nos sintamos seguros explicando el truco a mitad de la rampa lo que vamos a aprender el movimiento de meter el pie para frenar la bicicleta y empuntarnos vamos a centrarnos en aprender a meter el pie para frenar la rueda y empuntarnos hacia adelante haciendo el truco en mitad de la rampa vale nos tenemos que centrar en eso durante este ejercicio seguramente pues te puede hacer daño en algún dedito o rompas algún radio o te caiga pero haciéndolo en mitad de la rampa es muy seguro nos vamos a poner un vídeo de demostración para que veáis cómo hacerlo en mitad de la rampa bueno una vez que ya lo estamos sacando bien en mitad de la rampa que yo creo que en un día podemos sacarlo medio bien pues ya vamos a intentar sacarlo en lo alto de la rampa vale en el top tenemos que dirigir en la parte de arriba en arco iris vale no tenemos que ir rectos porque si no la bicicleta vamos a tener que hacer un giro raro se nos va a meter para adentro tenemos que ir en arco iris vale e intentar la trayectoria quedar por fuera del coping no por dentro del coping vale porque si va por dentro del coping la bicicleta se te va a meter demasiado para para adentro no lleguemos a la parte de arriba ya que estemos bordeando el coping ahí nos empuntamos metemos la rueda siempre con el cuerpo un poco inclinado hacia la izquierda en mi caso que soy diestro para poder volver a la rampa empuntado con el pie y con la intención hacia la izquierda vale ya una vez que estamos bien empuntados con el pie así las piernas un poquito flexionada pues ya es simplemente saltar con la pierna que tenemos en la rueda saltar desengancharla coger el pedal y entrar no es muy difícil pero practicarlo lleva su tiempo y aprenderlo también así que bueno vamos a poner un vídeo vale ya habéis visto ahí el vídeo tanto en cámara lenta como en cámara normal de distintos ángulos ya está vamos a hacer un repaso sacar el truco encima de la rampa tenemos que dirigirnos a la rampa a modo de arco iris la trayectoria de la bicicleta tiene que quedar justo por fuera del coping no por dentro en el top sino justo por fuera del coping una vez que llegamos arriba de la rampa miramos donde vamos a donde vamos a meter la rueda delantera y hacia ahí saltamos y nos empuntamos a la vez que metemos el pie para frenarlo esto lo hemos aprendido en mitad de la rampa para frenarlo una vez que estamos ya con el pie piernas un poco flexionada frenando la rueda bien empuntado en equilibrio es simplemente saltar con la pierna que tenemos en la rueda para coger el pedal y meternos en la rampa de este truco lleva su práctica no es fácil después llevárselo a quarter hay que perder el miedo yo lo estaba sacando en el cuartel pequeño pero se lo han llevado los cabrones del ayuntamiento y en el grande pues me da un poco de miedo ya está chavales a darle fuerte y hasta la vista y muchas gracias